Primer paso, el famoso garam masala, que es la base de la comida hindú, es una mezcla de un montón de especias. Ojo, aquí hay un montón de especias, yo les voy a ir enseñando poco a poco porque es muy interesante esto. Comino. Vamos a colocar todas las especias en un sartén y vamos a comenzar a tostarlas lentamente. Ustedes pueden preparar esta mezcla y guardarla varios meses porque esto se mantiene en un lugar fresquito durante varios meses. Esa es una mezcla de puro condimento. Vamos a utilizar nuez moscada. La nuez moscada ustedes la pueden conseguir en los supermercados, la consiguen entera, que se parece a esto, y ustedes nada más la rayan o incluso la pueden conseguir en polvo. Esta es exactamente lo mismo, solamente que rayadito en polvo. Vamos a utilizar pimienta negra en grano. Ojo, estas pimientas, qué grandototas. Vamos a utilizar culantro. Ah, estas son cenizitas de culantro. Esto no es el culantro que tradicionalmente conocemos. Ojo, las cenizitas de culantro. Qué hermosas. Y además, qué rico, esa aroma suelta. Vamos a agregarlas aquí también. Cardamomo. Cardamomo, otro tipo de especia que tiene un aroma sabrosísimo. Viene también granuladito. Vamos a agregarlo a esta mezcla. La canela. Las astillas de canela no pueden faltar. Estas astillas están separaditas, no son enteras. La idea es que ustedes las trocen. Las vamos a agregar también. Y, por supuesto, que los famosísimos y conocidísimos clavos de olor. Bueno, un país muy interesante. Un país cuya gastronomía es reconocida a nivel mundial. Cada día va creciendo más y más y más y más la gastronomía hindú. Y ya ustedes, incluso aquí en Costa Rica, pueden ir a comer a restaurantes donde consiguen platillos típicos de diferentes regiones. Porque además, así es como cocina en la India. Tienen diferentes regiones. Cada región tiene sus especialidades. Eso sí, la base son las especias y los condimentos. Encendimos el fuego y esto lo vamos a tostar lentamente sobre el fuego. Revolviendo para que no se les vayan a quemar. Y vamos a aromatizar esta mezcla con unas pizquitas de azafrán. El azafrán, como yo ya les había explicado en otro programa anteriormente, es una flor y esos son los pistillos de esa florecita. Lo vamos a agregar. Bueno, el azafrán no solamente le va a dar un colorido muy agradable, sino que un saborcito muy sabroso. Cuando ustedes colocan esta mezcla sobre el fuego y eso comienza a tostarse, bueno, los aromas en la cocina son verdaderamente espectaculares. Cierre los ojos, transportese hasta la India. Imagínense que esto está ya un país hermosísimo, un país lleno de diversidad cultural, muchas religiones diferentes. Hay budismo, hinduismo, hay de todo, de todo un poco. Musulmanes, con esa variedad incluso, pues ahí es donde se desarrolla toda la parte gastronómica y es donde comienza la diversidad gastronómica del país. Bueno, una vez que estén tostados, vamos a procesarlos. Eso sí, mucho ojo. Cuidado, se les queman. No queremos que se nos quemen las semillitas. Apenas que comiencen a soltar su aroma. Y como yo les había mencionado, esta es la base de la comida de la India. Así que ustedes pueden preparar esto en cantidades grandes y cada vez que quieran preparar platillos diferentes, exóticos y exuberantes, ustedes le ponen este condimento y bueno, enamoran a cualquiera. Vamos a colocarlo en el procesador. Ustedes pueden procesarlo o lo pueden colocar en un molinillo para que se desintegre bien y continúen soltando ese aroma tan sabroso que tienen estas especies. Precisamente por eso se tuestan un poco, para que continúen soltando ese olorecito. Ponen a bailar estas especies. Ah, qué rico. Y listo. Ahora, ustedes esta mezcla, si ustedes sienten que les queda muy granuladita, la pueden pasar por un coladorcito para que se les desintegre bien. Es preferible hacerlo con un mortero o con un molino, algo que lo desintegre bien, 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 para que quede el polvito perfecto. Ahora, importantísimo cómo guardan ustedes esto. Esto es un envase esterilizado y esto va a ayudar, tiene que ser bien sellado para que ayude a mantener su aroma. Así que lo vamos a colocar aquí. Y como les dije, ustedes pueden preparar esto en cantidades grandes y nada más lo van utilizando cuando lo necesiten. Porque sí, se guarda bastante tiempo. Uy, la comida sabe verdaderamente espectacular con esto. Transporte directo hasta la India. Listo. Vamos a guardar este mientras tanto. Y vamos a comenzar a preparar nuestras lentejas. Ojo que pase. Aquí yo tengo ajos que los voy a picar. Vamos a comenzar a calentar. Sartén. Con aceite de oliva. Y aquí vamos a derretir una cucharada de mantequilla. Junto con el aceite. Mientras yo pico estos ajos que, por lo general, yo les recomiendo que los majen. Así son más fáciles de picar. Bien picaditos los ajos. Delicia. Si a mí algo que me gusta es la comida con buena cantidad de ajo. Claro, después uno tiene que hablar con la boca cebrada. Pero, ¡qué sabor más sabroso le da la comida! Vamos a comenzar. Una vez que se deshace esto, la mantequilla en el aceite de oliva, vamos a cristalizar cebolla. Y aquí yo tengo unas lentejas que están remojadas en agua. Ustedes pueden preparar sus propias lentejas o las pueden comprar enlatadas. Como ustedes gusten. Que el saborcito hindú igual se los vamos a dar. Ahora sí. Comenzamos con la cebolla. Nada más sabroso que el olor de la cebolla cuando se está cristalizando. ¡Mmm! ¡Delicioso! Vamos a agregarle los ajos. Eso sí, mucho ojo con la temperatura del fuego para que esos ajos no se nos vayan a quemar. ¡Mmm! Bueno, siento uno que está en la gloria con estos aromas. Aprovechamos, agregamos la hoja de laurel. Una hoja de laurel. Y bueno, yo me siento muy complacida y contenta porque a mí me encantan sabores del mundo para que ustedes puedan ver que hay recetas que se pueden traer de todas partes del mundo, de diferentes países que son muy sencillas, fáciles de hacer, riquísimas y accesibles para cualquier bolsillo. Así que es interesante cómo uno puede meter esa mezcla de sabores dentro de la cocina costarricense también. Vamos a agregar las lentejas. Bueno, y aunque ustedes no lo crean que es poco tradicional en países como el nuestro, bueno, y en India la tradición es comerse las lentejas de desayuno. Bueno, nosotros aquí comemos frijoles con el famoso gallo pinto. Pues, en India las lentejas se comen de desayuno. ¿Quién se hubiera imaginado? Bueno, yo voy a dejar que esto haga reconsistencia, que comience a hervir, que evapore un poquito el líquido. Vamos a hacer una pausa que todavía faltan unos secretitos para estas lentejas y faltan unas papas al curry. Así que no se vayan. Ya venimos. Es parecido a la preparación de los frijoles. Parecido. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Vamos a aprovechar y vamos a agregar pasta de tomate a esta mezcla. Vamos a revolver bien, vamos a agregar azúcar para darle un saborcito dulce. Tom, a mí que me encanta todo lo dulce, aprovecho y le agrego azúcar también. Vamos a agregarle unas pizquitas de tabasco por aquello del picantillo. Y ahora sí, condimento. Garang masala traído desde la India. Ah, no, mentira, lo preparamos aquí en casa. Vamos a condimentar. Eso sí, condimenten al gusto, vayan probando porque esto es bastante fuerte. Y por supuesto, no puede faltar el curry. Curry amarillo. Bueno, qué delicia. Vamos a agregar unas pizcas de sal. y ¿sabe qué más vamos a hacer? Vamos a probar. Cucharita, cucharita, probamos. Recuerden que el condimento ustedes siempre lo pueden agregar, pero quitárselo a una mezcla es imposible, así que les recomiendo, vayan despacito, despacito y con buena letra. Sí sabe cómo huele. Ay, no. No hay palabras. Ya quedó listo. No hay que ponerle nada más. Tiene un leve saborcito al garang masala. Vamos a ponerlo aquí de lado.